Que Extremadura no puede seguir con un tren en esas condiciones, que el Partido Popular había dejado presupuestado y ya ejecutado muchos de los tramos de alta velocidad, ese corredor además Atlántico hasta Lisboa, y que no entendemos por qué el gobierno de Sánchez ha paralizado esas inversiones y encima está proponiendo soluciones tan ridículas como meter mecánicos en los trenes o directamente echar la culpa al Estado de alguna de las vagones cuando lo que tiene que hacer es cambiarlo, hasta que apueste por esa red de alta velocidad que Extremadura merece. Nuestro compromiso con la plataforma del tren es total y como ha dicho el presidente de Extremadura, Monago, la exigencia ya no es solo a Avaluja Sánchez, sino también a Vara, que nada decía cuando gobernaba el Partido Popular y ahora parece ser que toda la culpa se la está evitando al señor Sánchez.